En este video vamos a ver cómo hacer una escuadra. Necesitamos dos tablitas de madera. Rectificamos una de las caras de cada una, pero por ahora dejamos un poco de excedente en todas las dimensiones. Necesitamos que el lado de referencia de cada una nos quede completamente rectificado y escuadrado. Para eso juntamos ambas tablas con sus caras de referencia hacia adentro y los lados que vamos a trabajar al ras uno con otro. Vamos a buscar que al juntar los lados no pase luz entre ellos. Esto nos garantiza que ambos están completamente rectificados. Si los trabajáramos por separado, existe la posibilidad de que nos quede uno cóncavo y el otro convexo. Con el cepillo calibrado para sacar lo mínimo posible, trabajamos quitando material primero del centro y luego alargamos las pasadas hasta llegar a ser una de punta a punta. De esta manera nos aseguramos de no quitar más de los extremos que del medio. Verificamos que no pase luz al apoyar ambos lados. Si notamos que se tocan en el centro o en los extremos, volvemos a la morsa y corregimos. Cuando la junta sea perfecta, sabemos que están completamente rectificados. Tenemos que verificar también que nos hayan quedado perfectamente escuadrados con las caras de referencia. Vamos a trabajar ahora sobre el cuerpo de la escuadra. Primero lo llevamos a espesor. En mi caso va a ser de 19 milímetros. Luego vamos a definir el ancho. Esta medida es importante que nos quede lo mejor posible, ya que nos va a ahorrar trabajo más adelante. Marcamos con un gramil sobre ambas caras y trabajamos con un cepillo justo hasta las líneas. Por último, escuadramos la testa del lado que va a ir encastrada la regla. Para cortar el encastre, medimos primero la profundidad usando la regla de referencia. Es importante que la regla sobresalga unos 5 milímetros por sobre la parte superior del cuerpo. Marcamos con un cuchillo y con una escuadra trazamos la línea. Pasamos esa marca al otro lado con mucho cuidado de que nos quede perfectamente alineada con la primera. Para eso, vamos a apoyar siempre el cuerpo de nuestra escuadra sobre el lado o la cara de referencia. Para marcar el material a remover, voy a usar un gramil con dos puntas. La separación de estas puntas es de un poco más de un cuarto de pulgada, que es el ancho del formón que voy a usar para trabajar. Sobre el lado opuesto al que vamos a realizar el encastre, realizo una marca con el gramil y me fijo si coincide cuando lo apoyo en la cara opuesta. Si no es así, corrijo hasta que queden centradas. Marcamos sobre la testa y ambos lados sin pasarnos de la línea de base. Voy a cortar justo al lado de las líneas, del lado del desperdicio, prestando la atención a una sola a la vez. Si quieren una descripción más detallada sobre cómo lograr un encastre preciso, pueden ver mi video sobre cómo hacer un ensamble de horquilla. Voy a quitar el material sobrante usando un formón y una masa. Coloco el formón a dos o tres milímetros de la línea y realizo un par de golpes. Luego lo adelanto y remuevo un poco de material. Sigo así hasta llegar más o menos hasta la mitad de profundidad. Ahora nos vamos acercando a la línea quitando material de a poco. Solo metemos el formón en la marca del cuchillo cuando quede medio milímetro por remover. Vamos a buscar crear un pequeño valla en el centro. Para eso golpeamos dos veces el formón manteniéndolo bien vertical y luego lo inclinamos un poco para que el centro nos quede un poco más profundo. Esto nos va a ayudar a que la regla siente bien contra la base de la unión. Trabajamos hasta la mitad de cada lado y verificamos con una escuadra que no nos haya quedado material en el medio y que la base de ambos lados esté alineada. Con un formón ancho limpio las paredes internas y con uno más angosto en prolijo la base y las esquinas. Llevamos el cuerpo de la escuadra al largo definitivo y lo enrolijamos con un cepillo. Ahora vamos a trabajar sobre la regla. Primero la llevamos a su ancho definitivo. Marcamos con un gramil y con un cepillo tratamos de llegar justo hasta la línea en todo el largo de la regla. Cuanto más paralelo nos quede en ambos lados, más fácil va a ser calibrar la escuadra cuando esté ensamblada. Uso el cepillo de costado ya que de este modo es mucho más fácil lograr que este lado nos quede escuadrado con la cara de referencia. Luego enrolijamos ambos extremos y por último vamos a llevarla a su espesor definitivo. Quitamos material de a poco y probamos el calce en el cuerpo de la escuadra. Vamos a buscar que el calce sea lo más ajustado posible sin tener que forzar la unión. Necesitamos que haya cierta fricción entre ambas piezas y que mantengan su posición al tomarlas por el extremo opuesto. Prueba el encastre de ambos lados de la regla para asegurarme de que el espesor me haya quedado parejo. Antes de pegarla necesitamos tener una línea bien escuadrada de referencia. Ensamblamos la escuadra y marcamos una línea sobre una madera con un lado perfectamente rectificado. Luego volteamos la escuadra y nos fijamos si de este lado coincide con la línea. Si hay alguna discrepancia, abrimos o cerramos la regla según sea necesario y marcamos otra línea. Cuando la regla coincide perfectamente con la línea al voltearla, sabemos que tenemos una línea escuadrada con el lado de la madera. Marcamos esta línea y la guardamos para más adelante. ¡Gracias! 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 Colocamos pegamento sobre ambas caras internas del cuerpo y metemos la regla dejando un poco de material sobrante por detrás. Para prensar la unión voy a usar la morsa lateral de mi banco y con una escuadra verifico que ambas piezas hayan quedado perfectamente escuadradas en sus lados internos. Si no tienen una escuadra de precisión, pueden usar la madera sobre la cual trazamos la línea para verificar. Para calibrar el lado externo de la regla, volvemos a realizar la prueba sobre una madera con un lado rectificado. Trazamos una línea y verificamos si al voltearla la escuadra coincide perfectamente con ella. En este caso, tengo que quitar un poco de material de la punta. Para eso coloco la escuadra de costado y con el cepillo hago una pasada corta, empezando por el extremo más alejado y luego cada vez más largas hasta hacer una de punta a punta. Volvemos a verificar y cuando la escuadra coincida con ambos lados de la línea ya está a 90 grados. Nivelamos la parte trasera de la regla con el cuerpo y si tenemos una escuadra precisa, nos fijamos que nos queden escuadrados. Vamos a realizar unos biseles en el cuerpo de la escuadra en la unión con la regla. Para eso uso un formón para remover un poco de material de un extremo y así evitar que el cepillo desgarre la madera sobre los lados. Luego rematamos todos los bordes filosos de la herramienta. Por último aplicamos el acabado. En este caso una capa fina de aceite de lino crudo. Si les gustó el video pueden dejar un comentario, darle a me gusta y no se olviden de suscribirse a mi canal para enterarse cuando suba nuevo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!